¡Aquí traigo el cronograma! Carnaval de Barranquilla, año 2019, pa' que lo baile y lo goce. Carnaval de Barranquilla, hay que cosa tan sabrosa. Carnaval de la Arenosa, quien lo vive es quien lo goza. Jueves 18 de Enero, la bandera del carnaval, edificio la indecencia, ese día vamos a izar. Y en El Salvador 19, el bando se va a leer, en la Plaza de la Paz no te lo puedes perder. Viernes 1 de Febrero, ese es el Día de las Reinas, en la cancha del barrio El Carmen, la cosa estará muy buena. Domingo 3 de Febrero, en la Plaza de la Paz, tendremos el semillero de los niños en carnaval. Domingo 10 de Febrero, ven a la coronación, de los Reyes Infantiles, en el bando con tambor. Viernes 15 de Febrero, en la Plaza de la Paz, espera el festival de danza, de relación especial. Más tarde en la misma plaza, del sábado 16, habrá fiestas de comparto, mejor es que se haga rey. 17 de Febrero, fiesta de cumbias y danzas, y se viene el agua ayerna, que es el viernes 22, 24 de Febrero. Hay un bonito desfile, el carnaval de los niños coloridos y inconfundibles. El 28 de Febrero, a la noche al carnaval, igualmente al Rey Momo, nos vamos a coronar. Bueno mi gente, no se les olvide que el viernes, primero de marzo, gran concierto de carnaval, y pilas, que se mete de una, la coronación de la Reina Popular, papá. ¡Gósatelo! Y esto lo baila, nuestra soberana, Carolina Cegedro. ¿Qué? ¿Qué tú sabes quién es? Dímelo, mi igual. Muchacha bien, eh. Carnaval de Barranquilla, hay que gozar tan sabrosa. Carnaval de la Arenosa, que no vine, es que no goza. El sábado 2 de marzo, en la batalla de flores, el desfile de Rey Momo, y también baila la calle. Luego la noche de orquesta, y el encuentro de comedia. Jorge Metropolitano, a las 5 nos pillamos. 3 de marzo, gran parada, de tradición y folclor. El gran concierto del río, pervertrónica en la puerta. No sabes, baila la calle, y también noche de orquesta. El encuentro de comedias, y también de letanía. Domingo 4 de marzo. Gran parada, en Pia Cuareza. Y el festival de orquesta. En la plaza de la paz. El encuentro de comedias, en el parque colonial. Ay, qué carnaval tan lindo, quiero que vuelva a empezar. 5 de marzo, a Joselito, la viola van a llorar. Y se van con sus cenizas a su muerte en la mitad. Y ya hay que el parque almendra, ya para finalizar. El encuentro de comedias, y se acaba el carnaval. Y casi queda por fuera, Eduardo Fernera. Carnaval de Barranquilla. Carnaval de Barranquilla. Gracias por ver el video.